Rata y bunda, animal rastrero, es gloria de la vida Alejecio, malecio Cuanta mano, espectro del infierno, maldita zagandija, cuánto daño me has hecho Alemania, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de dos patas, te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito Maldita sanguicuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas Alemania, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de dos patas, te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito Me estás oyendo mentiroso Qué porquería Y yo que tantas y tontas lágrimas derrame por ti Poco hombre Rata inmunda Rata inmunda Animal rastrero Escoria de la vida A defesio mal hecho Maldita Infrahumano Espectro del infierno Maldita sabandija Cuanto daño me has hecho Alemania Culebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio y te desprecio Rata de dos patas Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito Maldita sanguibuela Maldita sanguibuela Maldita Cocaracha Que infectas donde picas Que llenes Y que matas Alemania Culebra ponzoñosa Culebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio y te desprecio Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito ¡Gracias!